Oh, 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 oh Dicen 3, 2, 1 tiempo Cambiemos de concepto en la realidad Miremos nuestro estilo y cambien nuestra verdad Nos dos tenemos historia, es verdad Yo historia en la plaza, vos historia de Instagram Oe porque hoy tu historia se termina Que soy sombra de Vlad y eso no es mentira Vivo en la oscuridad, la oscuridad a mi me inspira Y esa es la justa razón por la que me envidia mi firma No envidio tu rima Si vos estás en la sombra yo soy el dios que todo lo ilumina Un tracón en la tarima Vos te sentís y el barro yo un tracón te paso por encima Vos son la bondad, pero qué estás hablando Porque este rapero no está rapeando Todos necesitamos hacer maldades de vez en cuando Porque o si no la bondad se oxida si la suda En serio, no me vas a joder que quieras hacer una maldad Eso yo lo veo bien, en serio como la hizo Miguel Pero no quieras conocer de maldades frente a Lucifer Frente a Lucifer, no eres el dios que todo lo ilumina Ahí se nos saca sus rimas, solo es hipocresía Esto es una mejor línea porque yo con mi cable presento mi familia Soy los dos juntos, soy lo que creo Soy el dios, soy el ateo, soy el rap Soy el video, soy el ateo, soy el ateo Y si vos sos grito, yo por lo visto temeo Por lo feo, pero no tiene la frase Porque le pudo ganar yo rapeando los compases Él es todo, lo dice en la frase Es el único yinjaki capaz de equilibrarse El señor te pudo ataparse Ey hermano, vos sos un idiota Negro y blanco, ya sabés quién es el Real Hoppa Ay, te trabaste pedazos de idiota Por eso que yo ganó la victoria y vos la derrota Está bien, hermanito era completo No era Nico, en el Wally vos estabas con Enriqueto ¿Alguna vez compraste el bote por internet? Perfecto, amigo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Estamos todos aquí! ¡Bienvención del curado! ¡A la vuelta en 3, 2, 1! ¡A la vuelta en 3, 2, 1! ¡Tiempo! No me confundo, este solo es otra pussy Hermano moribundo, contra este inútil Yo soy un moribundo, pero vos sos un inútil Mocorrea Musimundo y yo le lleno al mundo del music Suena esa preparada, esta buena en serio La soltaste camarada, me parece esto es real Y yo soy musimundo porque soy del mundo del musical El mundo musical, pero vos no sos perfecto Yo hago rap, tampoco suena perfecto Decí que yo soy el que se escribe en los textos Porque sos incapaz de justificar todo mi dialecto Y digo que vos sos el que se escribe en los textos Hermano simplemente, y estoy en lo correcto Tenés preparada, no improvisás en el momento Soy el que tiene hambre y critica al hambriento Critica al hambriento, pero no, no hay huida Hermanito es por eso que te gano en esta vida Este dice que me ganas la rima Vos envidiás mi rima Porque no entendés cómo construyo mi rima Ey hermano, yo soy musimundo Contruí tu rima, niña, la retumbo Ey hermano, el error soy rotundo Lo que vos construís, lo destruyo en un segundo Lo destruís en un segundo, pero no sos un ser coloso Cómo vas a destruir al mundo, sintiéndote nervioso Así que hermanito, vos no te creas tan ansioso Porque yo, a tu rablo, parto en trozos, lo destrozo En serio me parece, el acá no lo recuerda Voy a reventar con clon, voy a matar a esta mierda En serio, le canto guerra No te enseño más G-book, estando furioso Se destruyó una mierda ¡Oh! 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 ¡Gracias!